Se le viene la noche a este mal ex funcionario de la red pacífico norte, quien tuvo la desfachatez de sugerir tips a sus subordinados, nada menos que para robarle al seguro integral de salud CIS. La sierra es más fácil, porque en la sierra la mamá viene a la atención, ya sea con control de niño, o la misma mamá quiere algo, y viene en una ficha, en una mica, toditos los seguros de su familia, del abuelito, del papá, de la mamá, toditos ahí, ¿sí? En todo caso lo que yo puedo hacer es préstame tus seguros y reviso. Si hay adolescentes entre 2 y 17 años, le hago la fuga, si ahí tienen el seguro. Registren la historia, doctor usted está pidiendo que mintamos, no, les estoy dando soluciones. Como se recordará, tuvo incluso la osadía de decir que posiblemente lo estaban grabando. Que tiene que estar registrado en todo, ¿sí? Yo sé que varios me están filmando, ¿no? Mañana sale en los periódicos, doctor Lincoln, director, pide que mintamos para cumplir indicadores. ¿Sí? En la parte de arriba dice intramuro y extramuro. Entonces marcan extramuro. ¿Sí? ¿Hasta ahí algún inconveniente? No, ¿verdad? Es cierto, doctor, por norma está prohibido hacer el control, ya sea de gestante, de niño, dentro del domicilio. Sí. Pero ¿quién se va a enterar que lo han hecho dentro del domicilio? El CIS no va a ir de la mano con ustedes. No solo lo grabaron, ahora lo están procesando. Tomó cargo, ha estado felizmente ese mismo día presente la defensora del pueblo, porque justo había llegado también una comisión del Ministerio de Salud, para poder verificar toda la información que se ha producido en esa dirección. El día de ayer ha llegado un documento también del gobernador ordenando que se realice una investigación profunda sobre lo que se ha podido evidenciar y podamos tomar ya cartas en el asunto ya directamente contra la persona. Fallaque, sin embargo, consideró que no es el único investigado, sino también quienes lo secundaron. Las investigaciones no las va a hacer la doctora, las estamos haciendo nosotros directamente, ¿no? Para que no intervengan ellos. Lo que se va a indagar es si las fichas CIS que se han estado produciendo en los establecimientos de salud son reales. Si se han realizado con las personas, ya tenemos una primera muestra en un centro de salud progreso, donde aparentemente hay alrededor de 400 fichas que no son validadas por las personas que han, entre comillas, han sido evaluadas, ¿no? Las firmas son parecidas, las huellas digitales son parecidas y el problema principal ahí es eso. Por otro lado, el director regional de salud informó que el gobierno central ha asignado un presupuesto de dos millones y medio para atender emergencias que se presenten en toda la región. Sí, fuimos incorporados en el decreto supremo de emergencia, conjuntamente con dos regiones más, en el cual se nos ha asignado dos millones y medio de soles que está distribuido en mantenimiento y reparación de establecimientos, está en formación de personal, está en compra de medicamentos y está también en compra de equipamiento para rescate, ¿no? Entonces ese dinero el día 6, el gobernador me ha pedido que haga una presentación clara para que todas las personas conozcan en qué se va a gastar el dinero y qué es el equipamiento que vamos a comprar para poder movilizarlo a través de las provincias que van a poder ser afectadas con estas lluvias que se nos vienen.